Antibas presenta Patrioteros Profundizar la discordia Y la división Con ideas Que no eran necesarias Ni oportunas Completamente fuera de lugar De inmediato salen los defensores Lambiscones Y oportunistas Ignorantes Como el diputado local De Morena en Tabasco Un señor que se llama Charlie Valentino Como lo oye En honor quizá de aquel cómico Que seguramente tenía más inteligencia Y cultura que ese mismo señor Que lleva su nombre Así se expresó Sobre la idea De que España nos pide Perdón por la conquista Mire usted nada más Esta barbaridad Lo que es la oportunidad De quedarse callado Y de Pensar que No hay que confirmar Cuando Uno No tiene ideas Inteligentes Que expresar Que expresar De verdad Una postura Más Que lamentable De este señor Fuimos colonizados Por la Fuimos colonizados Por la Fuimos colonizados Por la Peor de las razas Que son los españoles Y yo no les pediría Que pedirían disculpas Sino que se arrodillaran Ante nuestro país Porque gracias a ellos Estamos viviendo Toda la corrupción Porque Realmente Nos colonizaron Ellos Quiero Mencionarles Que por ejemplo En Canadá Fueron colonias Francesas Inglesas Miren la diferencia En casos Como este De su Paisano El que debe Ofrecer Disculpas Es usted